Nosotros estamos trabajando con Sociedad Rural Argentina ya desde hace tiempo, toda esta presentación, en donde también están, digamos, rurales, sobre todo del sur de Córdoba, ahora se han plegado algunos rurales de otras provincias, y quizá hagan otras presentaciones de manera similar. Esto ya hace un tiempo se viene trabajando. ¿Y por qué se está trabajando este tema? Porque al no tratarse la ley de presupuesto, dentro de la ley de presupuesto estaba la ley de emergencia, dentro de la ley de emergencia estaban los derechos aduaneros, por lo tanto consideramos que las retenciones son cero. Pero al margen de todo esto, digamos, no es que el campo, quiero que se entienda, quiera financiar al Estado Nacional. No, no. Lo que nosotros pretendemos es de que el Congreso se ponga a trabajar. Esto es una red pública. Y que la verdad, para eso está el órgano legislativo, para legislar los tributos. Los tributos tienen que salir de ahí. No podemos vivir en emergencia, y más nuestro sector, que es un sector muy dinámico, necesita ser previsible, necesitamos tener un gobierno creíble. En muchos puntos es solamente sacar plata, pero no, de nuestro sector, de todos los sectores. O sea, nos sentemos como país realmente a discutir esto. Por lo tanto, me parece que otro tema fundamental es reducir el gasto público, porque si no reducimos el gasto público, vamos a cobrar tributos de todo tipo y color, y no se va a solucionar nada. En este momento, la presentación ha sido hecha por la Sociedad Rural de Jesús María y Sociedad Rural Argentina, porque las entidades de segundo grado, como Cartes, CRA, Coninagro, no tienen esa posibilidad por sus estatutos. Entonces, bueno, se tomó la determinación de que las sociedades de base hagan las presentaciones para poder ir a la justicia. Esto es un tema que tiene que tomar el Congreso en su totalidad y asumir la responsabilidad que tiene. Porque, digamos, convengamos que hace muchos años que estábamos con leyes y decreto de necesidad y urgencia, no sé, por decirte otro, el impuesto al cheque, cuántos años llevamos, y no se terminó nunca. Entonces, bueno, yo creo que con reglas claras, la producción podría ser aún mayor. Eduardo, desde ya, muchísimas gracias. No, muy amables por la convocatoria. Gracias.